El río Niester separa a Ucrania de Moldavia y de la autoproclamada República de Transnitria, un territorio moldavo bajo fuerte influencia rusa y permanente presencia militar del ejército ruso. En Ucrania temen que la pequeña república de facto pueda entrar en la guerra. En el pequeño pueblo de Kamlyanka hay vecinos con el miedo a flor de piel. Claro que nos preocupa que la guerra llegue aquí, dicen que el enemigo no vendrá, pero todos hemos visto lo que pasó en Bucha. Una posibilidad es que Transnitria pida formar parte de Rusia, como hizo hace semanas Abjasia en Georgia. Moldavia declaró el estado de emergencia el 24 de febrero en cuanto las tropas rusas irrumpieron en territorio ucraniano. Después de que un general ruso asegurara que el objetivo es controlar el sur de Ucrania para tener acceso a Transnitria, el Ministerio de Exteriores Moldavo convocó al embajador ruso. El gobierno moldavo recordó que el país es oficialmente neutral y pidió a Rusia que lo respetara. Mientras, la presidenta de Moldavia, Maya Sandu, entregó el primer cuestionario para que Moldavia adquiriera la condición de candidato a la adhesión a la Unión Europea.